Hola, bienvenidos al curso para la certificación de competencias laborales en poda del arbolado urbano. Este curso está realizado en conjunto entre el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas y el Sindicato Unido de Trabajadores Jardineros. Esta asignatura corresponde a lo que es la poda del arbolado urbano, seguridad y sus buenas prácticas de poda. Los profesores a cargo, quien les habla, ingeniero agrónomo Santiago Deis, junto conmigo está el ingeniero agrónomo Álvaro González Maussieri. En este módulo vamos a estar hablando sobre el equipamiento accesorio al equipo de protección personal y vamos a ver algunos nudos que utilizamos en arboricultura, tanto en cordinos, cuerdas, como en cinta tubular plana. Vamos a ver la manera en que se hacen y para qué sirve cada uno. Nosotros somos ingenieros agrónomos de la UBA, somos podadores de altura y además ejercemos como técnicos de arbolado urbano. El equipamiento es esencial en los trabajos de poda en altura. Adentrándonos en la trepa específicamente, vamos a tener equipamiento básico para realizar las tareas y equipamiento extra que facilitará nuestras tareas o mejorará el proceso, pero no necesariamente lo tenemos que tener al iniciarnos en esta actividad. Obviamente, como ya venimos hablando, están los EPP, hay un módulo específico de estos, que son los elementos de protección personal, que siempre tenemos que contar con ellos, como se ve ahí en el trabajador que está a la derecha. El arnés es parte de los EPP, pero vamos a hablar específicamente de este, ya que es necesario para la trepa. Las cuerdas, que vamos a utilizar, los mosquetones, cordines, con los cuales vamos a hacer los nudos de fricción, y luego tenemos el equipamiento adicional, que pueden ser espuelas, hondillas, albarramas, eslingas, poleas, acoples de fricción, eso luego lo vamos a ver en algunas imágenes. En cuanto al equipamiento para la trepa, es solo necesario una cuerda, un mosquetón y el arnés. Además, estos hablamos de lo que es equipamiento básico, y además debemos tener un acollador. Al realizar tareas de corte, tenemos que tener dos puntos de anclaje, uno con la cuerda y otro con el acollador como mínimo. Con esto ya podemos realizar una trepa en forma segura, luego la vamos a ver en la parte práctica, pero para que vayan familiarizándose con los nombres, en el caso de utilizar solo una cuerda, vamos a usar un nudo de tipo Blake. Obviamente, siempre utilizando los elementos de protección personal. Los arneses son una pieza clave en lo que son los trabajos de poda en altura, ya que tienen que ver con la seguridad y la comodidad del trabajador, para poder realizar las labores de manera eficiente y sin tener lesión. Como se puede observar, estos son arneses del tipo 1083, de dos marcas diferentes. Estos son arneses certificados en Argentina. El arnés de poda consta de una faja lumbar ancha y acolchonada. También las perneras tienen un acolchonado en su base, donde está nuestra parte trasera de las piernas, y nosotros nos sentamos allí. Luego, dos anillas para el acollador y una anilla ventral, como se observa aquí, para la línea de vida. A su vez cuentan con portaelementos, como estas cuerdas que tienen a los costados y atrás. Obviamente existen muchos tipos de arneses. Este, por ejemplo, de Petzl, también está homologado para utilizar aquí. Lamentablemente, acá no se pueden conseguir todos, pero hay algunas páginas en internet y demás, donde se pueden conseguir varios de ellos. Obviamente los precios son muy elevados. En el caso de los arneses, que les mostré anteriormente, son los más económicos. La otra parte esencial son las cuerdas. Las hay de diferentes tipos y confección. Por ejemplo, como vemos a la derecha, son las que se usan normalmente para las tareas que realizamos nosotros, que tienen un alma y una camisa. Estas, por ejemplo, son solo hebras trenzadas, la del medio. Bueno, acá, como pueden ver a la derecha, esto es el alma de la cuerda y esta es la funda, que la protege de la abrasión y demás. Acá se puede ver un hilo indicador que tiene las especificaciones de la cuerda, cuándo fue fabricada. Esto está dentro del alma. A su vez, las cuerdas certificadas cuentan con este tipo de etiquetas en la punta, las cuales se tienen que ver claramente, donde se muestra la nieve de fabricación, el organismo controlador, cómo está normada, el fabricante y la longitud de la cuerda, que se puede ver que están metros y en pies. A su vez, las cuerdas se las puede clasificar en estáticas y semi-estáticas y dinámicas, que tienen que ver con la elongación que tienen las mismas. Las dinámicas son las que se utilizan en escalada, ya que al practicar el deporte tienen una caída libre y al ser una cuerda dinámica que tiene una elongación, lo que hace es que amortigüe la caída de los deportistas. Para las tareas de arboricultura, nosotros usamos generalmente cuerdas semi-estáticas, que tienen menor elongación, ya que nosotros trabajamos siempre en tensión, por lo cual no deberíamos tener una caída libre, sino que es como mucho realizar un péndulo, pero con la cuerda ya en tensión. Imagínense que si usaríamos una cuerda dinámica para trepar y tenemos que tirar de la cuerda para poder ir subiendo, perderíamos mucho de nuestra fuerza en la elongación de la misma. Las cuerdas semi-estáticas que utilizaremos serán de entre 11 y 14 milímetros aproximadamente. El grosor es importante para tener un mejor agarre y trabajar más cómodos en el árbol. El otro elemento esencial son los mosquetones, que es con los que nos vamos a fijar a la línea de vida, a la cuerda. Obviamente hay muchísimos modelos, los hay de acero, como se ve acá a la izquierda, y los hay de aluminio, como se ve a la derecha, y diferentes tipos de seguros, con rosca, como se ve acá, y seguros automáticos, que pueden ser simples, dobles o triples. Triple quiere decir que hay que hacer tres movimientos para poder abrir el mosquetón. Estos son los que nosotros deberíamos usar en nuestra línea de vida. Los mosquetones con seguro automático de triple acción. Como les dije, solo con la cuerda se puede realizar un nudo de fricción, que es el nudo Blake. Pero lo más común y más cómodo es usar cordines. Por lo general nosotros para un cordín vamos a usar una cuerda de 8 milímetros. Con esto realizamos los nudos de fricción. Puede ser que nosotros compremos una anilla para hacer un Prusik, ya van a ver lo que es, que ya viene unida. Podemos realizar una anilla con un cordín, que es lo más común y lo más económico, con un nudo doble pescador, como se ve aquí, que también vamos a ver cómo se realiza. O también hay cordines con doble ojo cosido, como se ve en este caso, para otro tipo de nudos, como el nudo Dister. Como les dije antes, tenemos equipamiento adicional. Espuelas de poda, como las que se ven acá en verde, estas son marcas GECO. Estas se utilizan para realizar extracciones, no para realizar podas, ya que pinchamos el árbol y le producimos lesiones y esto puede provocar enfermedades. La realidad es que para realizar una extracción esto es muy cómodo y seguro, ya que no dependemos de horquetas y de realizar estribos para poder estar cómodo al realizar los cortes. Acá, como pueden ver, esta es una polea con tres ojales que se usa mucho en arboricultura. Acá pueden ver la ondilla, que es una línea o un cordín muy fino de 2 milímetros o 3 milímetros, con una bolsa de tiro que van de 250 a 350 gramos. Esto se utiliza para colocar la cuerda. En vez de tirar la cuerda, que hay técnicas para hacerlo, lo que hacemos cuando tenemos mayores alturas es utilizar la ondilla. Con esta podemos lanzar mucho más alto que con la cuerda y luego atamos la cuerda a la misma y la pasamos por el árbol. También nos sirve para instalar cuerdas de apeo, para bajar ramas y para instalar lo que se ve acá a la derecha que es el salvarramas. ¿Qué es el salvarramas? Es este elemento que se coloca en la horqueta. Acá estaría la rama y por acá pasa la cuerda. De esta manera cuidamos la cuerda y siempre tenemos el mismo nivel de fricción. Esto es muy útil en especies con corteza rugosa, como pueden ser las coníferas, por ejemplo. Además de ser rugosa, las coníferas largan mucha resina que nos ensucia la cuerda. Por lo cual, esto es ideal en esos casos. Pero, la realidad es que es ideal usarlo siempre para aumentar la vida útil de la cuerda. Acá abajo podemos ver una slinga. Nos puede ser útil tanto para hacer un estribo y también nos sirve para bajar ramas utilizando un mosquetón y uniéndolo a la cuerda. Por último, acá podemos ver un acople de ficción. Este se llama portagruap. Se utiliza básicamente para bajar las ramas y troncos. Esto lo unimos a la base del árbol y la cuerda la pasamos por el mismo dándole más vueltas si lo que vamos a bajar es más pesado. Esto también lo que hace es cuidar la cuerda y nos permite trabajar de una manera mucho más cómoda. Ya que no tenemos que traer la punta de la cuerda para poder pasarla ni nada de eso. Podemos usar la cuerda por el medio. La metemos aquí y le vamos dando los giros de acuerdo al peso que tenemos. Esto lo que yo diría es utilizar el árbol para darle fricción a la cuerda para bajar trozas grandes. Hay varias cosas negativas en utilizar el árbol para pasar la cuerda y darle fricción. Una de ellas es lastimar el árbol y la otra de ellas es desgastar la cuerda muy rápidamente. Esto no es todo el equipamiento adicional que existe es el que nos parece más útil ya que uno tiene que tener en cuenta que va de lo básico y de a poco va mejorando su equipamiento el cual es bastante caro pero muy útil. Luego uno puede ir comprando más equipamiento pero va en el gusto de cada uno en la posibilidad de hacerlo. Lo que es muy importante en cuanto al equipamiento es la inspección del mismo. El objetivo de la revisión del equipo de protección en altura es detectar daños, defectos, señales de desgaste, suciedad o cualquier tipo de alteración que pueda afectar a que el equipo cumpla su función. Debemos revisar que todo funciona correctamente y que no suponga en ningún momento riesgo para el usuario. Cada equipo puede tener peculiaridades en función del fabricante. Es por ello que es muy importante seguir las instrucciones y recomendaciones que manda el mismo. Debemos realizar una revisión visual y una funcional. La visual consiste en comprobar visualmente el estado general del equipo, si tiene golpes, marcas, fisuras, desgaste, corrosión, decoloración o marcas de troquelados. En cuanto a la revisión funcional debemos comprobar el correcto funcionamiento de los muelles, levas, gatillos, roscas, etcétera y realizar una prueba funcional. Esto más que nada serían lo que es mosquetones y equipos metálicos. Ahora vamos a ver lo que es la inspección de cuerdas y de mosquetones. Este es el aspecto de una cuerda nueva, se ve limpia y sin ningún indicio de desgaste. Las cuerdas las debemos inspeccionar antes de cada uso. Como ven ahí la vamos pasando por nuestras manos y vemos que no haya ningún desgaste excesivo o algún tipo de rotura o corte. Vamos a observar la imagen de la cuerda blanca. Esto sería el bucle normal que tendría que hacer la misma. Puede ser más cerrado o más abierto dependiendo del tipo de cuerda. Como ven acá abajo ya ese bucle no se hace. Acá tenemos algún tipo de corte, acá está cortada la camisa. En ninguno de estos casos debemos seguir utilizando la cuerda de este modo. Debemos ir así y cortarla o dejar esa parte de la cuerda aislada que lo vamos a ver que se puede hacer con un nudo del tipo mariposa. Acá podemos ver cuerdas con algún tipo de desgaste o rotura. En la de la izquierda vemos una pérdida de volumen por abrasión. En la de la derecha hebras salidas que pueden ser por algún tipo de elemento punzante, alguna espina o algún otro elemento. Acá seguimos viendo algunos ejemplos. Acá a la izquierda hay hebras cortadas directamente y a la derecha hebras derretidas y cristalizadas. Que esta serie de la cuerda se ponga más dura. Y acá vemos algunos ejemplos y cuándo ya debemos deshacernos de la misma. Acá por ejemplo por cortes un corte menor mayor y este definitivo ya se ve el alma de la cuerda. Quemadura es lo mismo quemadura menor mayor y ya acá se empieza a visualizar el alma de la cuerda nuevamente hay que tirar la cuerda y acá lo mismo pero con desgaste acá ya el desgaste definitivo. En cuanto al equipamiento no debemos de dudar en deshacernos del mismo. Téngan en cuenta que las cuerdas los mosquetones los cordines son nuestra línea de vida son los que nos mantienen a salvo por lo cual ante la menor duda que tengamos debemos desechar el mismo. Sé que esto a veces es difícil porque son muy caras las cuerdas y todo el equipamiento pero esto depende de nuestra vida y de que podamos terminar la jornada sin ningún tipo de lesión y ustedes saben que en este trabajo las lesiones pueden ser muy graves y hasta causar la muerte. Cuidado de las cuerdas tenemos que evitar dejar las cuerdas en el suelo donde puedan rozar material cortante combustibles piedras filosas cualquier cosa cualquier cosa que pueda dañar la cuerda cuánto nos dura una cuerda va a depender del cuidado que le demos pero hay cuerdas que por fabricante en el momento de fabricación con un uso extremadamente bueno pueden durar hasta 5 años obviamente que una cuerda a veces nos puede durar solo un día si por ejemplo la cortamos con la motosierra o se moja con combustible algún compuesto abrasivo con lo cual debemos cuidar muchísimo nuestro equipamiento acá es el caso de mosquetones siempre que hagamos algún tipo de fisura tenemos que deshacernos del mismo un desgaste excesivo como se ve en estos casos por ejemplo en esta de la izquierda es el único que podríamos seguir manteniendo o sea que el desgaste es mínimo y solo genera una decoloración pero no genera un desgaste en el que se afinó el material y recuerden siempre que los mosquetones los debemos usar en este sentido nunca en sentido horizontal ya que la resistencia que tienen es siempre en sentido vertical acá se puede observar la resistencia que tiene acá dice 22 kN que son alrededor de 2200 kg los mosquetones tienen una vida útil mayor al de las cuerdas va a depender del fabricante pero hay algunos que tienen 10 años de vida útil o más por lo cual es muy importante que miren el manual de usuario que vienen con los mosquetones y siempre la vida útil va a depender del cuidado y como usemos el mismo por último para cerrar este tema está la limpieza del equipo debemos leer las indicaciones de limpieza del manual de cada equipo cuerdas mosquetones etcétera en líneas generales para los equipos metálicos podemos limpiar con un paño húmedo y detergente suave secarlo con una toalla o un paño seco y no exponerlo a fuentes de calor vapor o luz solar por mucho tiempo o sea se debe secar a la sombra en cuanto a las cuerdas las debemos lavar con agua fría o tibia y jabón neutro y secarla a la sombra tendida en grandes bucles o plegada en cadena como se ve en la imagen de abajo ahora vamos a ver lo que son los nudos en arboricultura los cuales son esenciales para realizar las tareas de trepa los nudos no solo los tienen que saber los trabajadores que trepan el árbol sino también los compañeros que están en tierra es muy importante estudiar muy bien los nudos para saber que están bien realizados y que no va a haber ningún riesgo para nosotros ni para nuestros compañeros o cualquier otro elemento que haya alrededor porque estos los usamos tanto para nuestra línea de vida como para bajar ramas y troncos en el que se puede ver en imagen es un nudo del tipo Blake y es el que les dije que se puede hacer con la misma cuerda que utilizamos como línea de vida en este caso usa otra cuerda pero se podría realizar con esta misma cuerda que se ve acá negra, roja y blanca este es el nudo Blake y este es un nudo de tipo 8 que se usa de freno por si desliza el nudo para que se frene en este lugar es un nudo para darle más seguridad es muy importante tener en cuenta que las actividades que involucran el uso de cuerdas conllevan un elevado riesgo la seguridad es afectada por numerosos factores como el estado del equipamiento y la precisión en la confección de los nudos por lo cual es entera responsabilidad de cada operario realizar en forma correcta y segura esta tarea aclarado esto ahora vamos a ver los principales nudos utilizados en arboricultura obviamente solo vamos a ver una parte de los nudos existentes los primeros tres nudos que vamos a ver están relacionados al anclaje de la línea de vida con el mosquetón a nuestro arnés entre paréntesis van a ver el nombre del nudo en inglés por si quieren buscar más información y a veces se encuentra más en este idioma este primer nudo es el nudo pescador para mosquetón este nudo nos sirve como dijimos para anclarnos a la línea de vida lo bueno de este nudo es que al tensar se fija al mosquetón por lo cual no se nos mueve el nudo en el mismo a su vez al sacar el mosquetón el nudo se desarma fácilmente a este nudo se lo denomina 8 o figura 8 este es un nudo que se usa como freno como por ejemplo vieron en el nudo Blake que les mostré anteriormente pero en su versión doble si se utiliza para anclarnos con la línea de vida al arnés mediante el mosquetón ahora si el doble 8 es un nudo de anclaje a la línea de vida es lo mismo que un nudo 8 nada más que luego de pasar por el mosquetón se va siguiendo el mismo nudo en la forma inversa también se puede hacer directamente igualmente los detalles y las variantes las vamos a ver en el práctico siempre es importante mirar bien el nudo y que esté ajustado y correctamente realizado ahora vamos a ver nudos de fricción los cuales nos permiten movernos con la cuerda en el árbol subir y bajar con los mismos el primero es el nudo Blake el cual es el que es más simple y para el que necesitamos menos equipamiento el grosor de la cuerda va a ser el mismo para el nudo como la cuerda de vida por lo cual con la misma cuerda podemos hacer el nudo en la punta del mismo se puede hacer un nudo de tipo 8 de freno por las dudas que el mismo pueda deslizar y es para darle más seguridad el que vemos ahora es el nudo doble pescador el cual en su mecánica armado es igual al pescador lo único que en este unimos dos cuerdas o cordines este nos sirve específicamente para armar una anilla la cual nos va a servir para el nudo de fricción Prusik que vamos a ver a continuación ahora si vemos el nudo Prusik el cual es uno de los nudos de fricción más conocidos y más utilizados para este se usa una anilla que se puede hacer con el doble pescador que vimos anteriormente o se pueden comprar anillas Prusik ya armadas en casas especializadas para este nudo debemos utilizar un cordín 3 milímetros más fino que la línea de vida este nudo de fricción es un nudo distel en este caso ya no utilizamos una anilla como en el caso del nudo Prusik sino que un cordín con doble ojo estos ojos pueden ser cosidos ya comprados así en una casa especializada o se puede hacer en las puntas del cordín un nudo pescador en este caso también utilizamos un cordín de un diámetro inferior al diámetro de la línea de vida aproximadamente 3 milímetros más fino el haz de guía es uno de los nudos más versátiles y útiles en la arboricultura se puede utilizar tanto como anclaje en la línea de vida tomándole un nudo de freno tipo 8 como para bajar ramas y troncos la particularidad es que este nudo aunque le apliquemos peso no se traba por lo cual es de un muy fácil desarmado una opción para bajar ramas es sumarle un mosquetón y una slinga lo cual hace muy eficiente la labor el haz de guía corredizo es una variante que nos permite atar troncos al tirar de la cuerda al quedar un lazo fijo este nudo se ajusta también nos sirve por ejemplo para instalar una cuerda en un árbol que queremos derribar desde el suelo el nudo mariposa también es un nudo que al aplicarle peso no se ajusta o no se traba tan fácilmente por lo cual es de fácil desarmado este nudo tiene varios usos uno de los mismos es anclarse a la línea de vida para después armar por ejemplo un nudo Blake también se puede utilizar para aislar un pedazo de una cuerda que está cortada otro de sus usos por ejemplo es para hacer un polipasto o como se dice una ventaja mecánica para tirar de una cuerda y poder generar más fuerza por lo cual tiene varios usos el valle string que es un nudo que al aplicarle fuerza se ajusta acá vemos una variante que se realiza en la mitad de la cuerda y esto se utiliza para anclarse a la línea de vida al igual que el nudo mariposa y luego hacer un nudo del tipo Blake sino este nudo se puede hacer al final de la cuerda y en ese caso es útil para atar ramas por ejemplo podemos atar una rama y luego en la punta atar otra con un nudo haz de guía y una slinga así bajamos varias ramas a la vez el último nudo que vamos a ver es el nudo plano en este caso nos sirve para hacer anillas con cinta tubular plana esto es muy práctico porque estas anillas nos sirven tanto para hacer estribos como para apear ramas junto con un mosquetón muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de este módulo les dejamos alguna bibliografía que hemos consultado para que también puedan buscar en internet hay mucha información acerca de esto hay muchos videos en youtube para seguir mirando muchos nudos que quedaron afuera pero los más importantes los hemos visto y en la parte práctica los vamos a estar desarrollando muchas gracias